1793 El ejército francés está reclutando buenos soldados ¿Qué estás sujetando, chico? ¿Una espada o una pala? Quizás deberías dedicarte a la agricultura El general Marquardt masacró a numerosos franceses en nombre de la libertad A los templarios les encanta La revolución no iba lo suficientemente fluida para Marquardt Y sus cómplices templarios Así que planearon un golpe de estado Pero Marquardt no sabía que uno de los cómplices no era realmente un templario Alexandre Dumas, héroe militar de la nueva república, aliado de la hermandad Dumas era muy duro Un héroe de guerra que se enfrentó a ejércitos por sí solo Napoleón lo comparaba con un héroe romano El torneo era maniobra de Marquardt para reclutar a los mejores y más inteligentes para su golpe Dumas respondió invitando a los asesinos Los ganadores del torneo se reunirían con Marquardt en persona Ganen el torneo y acaben con los cómplices templarios Están a la altura, ciudadanos Den un paso adelante y demuéstrenlo No pueden acceder al torneo sin cartas de transmisión Encontrarán alguna cerca pero no serán fáciles de conseguir